Estamos de regreso en lo que es la segunda temporada de Tipiqueando con Moisés Pérez. Y estamos tratando de cambiar el esquema, poco a poco, tratando de expandir. Y qué mejor manera de comenzar una nueva temporada y tener una conversación que yo me imagino que va a ser muy colorida. Con una persona con quien yo me llevo súper bien y también a veces no queremos matar, pero eso es normal. Él se ríe. Mi hermano del alma, Aldo Luis Arjona. Aplausos. Aplausos, 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 aplausos. No, gracias, gracias Moisés Pérez. Gracias por tomarme en cuenta para tu espacio. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Creo que va a ser algo muy interesante. Quiero entrar y poder explorar un poquito de cómo tú has llegado a la posición que tú estás hoy en día. Y también te veo viendo el cuarto y no sé cuál cámara, no sabes cuál cámara. Antes de comenzar, no te sabes cuál es la cámara. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, se están pasando. Hay que bajarle algo. Bájenle algo, por favor. ¿Cómo que se dice? Se está produciendo. Se está produciendo. Aldo Luis Arjona. ¿Dónde nace Aldo Luis Arjona? Aldo nace en el hospital José María Cabral Ibaez, de la Hidalga de los 29 Caballeros. Los que eran 30, pero yo soy uno y estoy aquí ahora. Y nace de la mano del doctor Frank Espino. Todavía está ejerciendo el doctor Frank Espino. Bien. Eso es interesante para mí. O sea, en el sentido de que tú naciste en Santiago. Así es. Pero tu familia es de dónde allá en la República. El Rubio, San José de las Matas. Bueno, es una mezcla entre Santiago y Rubio y San José de las Matas. Ok. De parte de mi mamá es del Rubio. Y de parte de mi papá, pues, son de Santiago y ahí de Pueblo Nuevo. Tirso Arjona, una leyenda del motocross en la República Dominicana. Ok. ¿Cómo fue tu niñez que tú acuerdes? Wow. Cabe destacar que es la primera vez que me hacen una entrevista a mí. No sé. Y se siente algo especial porque siempre soy yo el que hace las entrevistas. Pero... ¿Cómo se siente eso? Sí, se siente raro porque se siente como si no fuese alguien importante. Cuando para mí realmente no lo es. O sea, yo no me siento como nadie. Pero bueno, gracias. Gracias de verdad. Pues, te meto en cuenta. No, ¿qué te digo? Mi niñez fue una niñez, yo diría que muy feliz. Una niñez muy mixta. Entre emociones, yo diría que es normal dentro de lo que es una familia de escasos, muy escasos recursos. Pero feliz. Yo diría que muy feliz. Fui feliz. Tú dices que tu papá es una leyenda del motocross. Sí, sí. ¿Cómo es tu relación con tu padre a esa temprana edad? Que tú reconozcas quién era tu padre. O sea, en el ámbito del motor. ¿Cómo tú te acuerdas o cómo tú acuerdas esa parte de tu niñez? Pues, bueno, yo, mi mamá y mi abuela fueron mi papá y mi mamá. Realmente, ellos. Mi padre nunca estuvo presente en mi infancia. Yo crecí hasta la adolescencia que llegó un padrastro que sí se hizo responsable de mí y de mi hermana. Pues, crecí prácticamente con mi madre y con mi abuela. O sea, a mi padre lo conocí yo mismo. Lo conocí porque las personas hablaban de él. No podía acercarme, no sabía ni por qué. Fue difícil. Difícil crecer sin padre. Solamente con mi abuelo y con mi tío. Que eran las únicas dos figuras que veía como hombre en el hogar, en la casa. Y, nada. No fue fácil, pero tampoco fue tan difícil. Fue una mezcla de ambas cosas, diría. Tú, para mí, eres una persona que eres desafiante. Mi pregunta para ti es, ¿tú crees que teniendo ese tipo de crecimiento, crecimiento o esa niñez o lo que sería tu crianza sin tu padre te ha catapultado a ti ser esa persona donde tal vez no le tiene miedo a lo que sería una persona de, no de poder, pero si no, autoría. O autoridad, perdón. Yo vengo de vivir al lado de un arroyo. Yo vengo de vivir en un callejón, Bellavista, Santiago. Yo vengo de vivir en Pekín. Vengo de vivir en muchos barrios muy vulnerables. Vengo de una madre que es una guerrera, incansable. So, pasamos trabajo juntos. Eso me hizo desafiante. Vengo de barrios. Vengo de escuelas públicas. Vengo de... La educación más privada que yo tuve fue Ipiza, Santiago. Que había que ser súper bueno para estar ahí. Y al pasar tantas adversidades, un conflicto incluso, hasta con el padre de mi hermana y entre mi mamá, crecí viendo muchos problemas, muchas cosas. Eso me hizo no tener miedo nunca y ser desafiante ante la vida. Me enseñaron a trabajar desde chiquito. Siempre trabajé. Y a muy temprano de edad no entendía, pero me hizo madurar a destiempo, diría yo. Tú dices que conociste a tu padre por tu cuenta. Yo estaba con mis medio hermanos, mis hermanastros, corriendo bicicleta en la Barranquita, Santiago, una tarde. Un domingo, una tarde, recuerdo. Y Claudio Rafael me dice, pero ¿por qué tú no le dices que ese es tu papá? Él me miraba, yo lo miraba, hablábamos con él y todo eso. Luego fue una hermana que conocí allá, que era la novia de un vecino mío, en el retiro primero, cuando vivía ahí entre los pepines y esa zona de ahí. Él me dijo, ven, ¿qué está tu hermana? Yo conocí a mi hermana, mi hermana me llevó y ahí pude conocer a mi padre. Fue algo bien indirecto. No fue una relación directa, no fue que mi padre me buscó a mí. ¿Cómo fue ese encuentro para ti? Ella me llevó, mi hermana me llevó. Mira, pero este muchacho es tuyo. ¿Cómo fue ese encuentro para ti? Recuerdo hacer un encuentro como seco. Tenía una mezcla de cosas que quería sacar dentro de mí y decírselas. ¿Cuántos años tú tenías? Tenía unos 14, 13, 14 años. No recuerdo exactamente. Y obviamente no... Ya yo estaba lavando carros, yo estaba limpiando patas, yo estaba limpiando zapatos, yo andaba... ¿Tú te la buscabas? Ya yo corría a la calle, durísimo, sí, mucho. ¿Tú no tienes relación con tu padre hoy día, o sí? Se podría decir que no, sí y no. O sea, no estamos mal, pero tampoco estamos bien. Una relación normal, diría yo. Yo lo... Sé de él a través de mis hermanos y eso. Pero no es que lleve una buena relación. Realmente mi padre, mi padre, 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 ya el que yo terminé de crecer, el que me educó y me dio la conciencia, pues es un comunicador de Santiago, muy conocido, llamado Claudio Concepción. Que a él es el que yo le agradezco ya, que se haya hecho cargo de mi familia. Vamos a hablar un poquito de eso en unos segundos. Mi pregunta para ti es, ¿cuántos hermanos son ustedes, sea de padre o de madre? Uf, son muchos. Muchos. No puedo calcularlo. ¿En serio? Son como 14, 14, 15. Y tú eres... Pero son más, realmente. ¿Cuál sería tú más o menos? Un ejemplo, 14, pero ¿cuál sería tú? ¿Qué número serías tú? Yo, wow, no sé decirte como el cuarto. Bueno, está Alex, está... No, está Dignara, Alex. Yo diría que el cuarto. El cuarto. El cuarto, hermano, sí. ¿Y tú con tus hermanos cómo te lleva? Excelente, muy bien. Buena relación, grupo de chat, nos llevamos bien. Ok, bien. Entonces, tú dices que tu madre se casa de nuevo. O sea, comienza una relación... Muchos años después. Muchísimos años después. Que tú dices que es la figura que terminó de criarte. O sea, figura paterna. Así es. Que terminó de criarte. Entonces, háblame un poquito de Claudio Concepción. Claudio fue un héroe que llegó a la familia. Me da... ¿Qué te digo? Ah... Perdón. Claudio. Llegó en un momento muy difícil de la familia. Eso se relacionó con mi madre y... Nada. Hasta hoy en día está con ella. Nos sacó hacia adelante. Eso se hizo responsable. Y... Bien. Llevamos una relación muy bonita. Incluso fuimos socios en un negocio. Y todo bien. Él y mi papá. ¿A qué edad entra Claudio en tu vida? Exactamente. Yo diría que a los 14, 15. A mí me da que conocí a Tirso. Ok. Ok. Entonces, a los... ¿En ese entonces que tú entras a lo que sería tu primera escuela privada? ¿O todavía seguías en una escuela pública? No, ya para esa época yo estaba haciendo la transición de la primaria al bachillerato. Al bachillerato. Estudiaba en la Genaro Pérez en el ensueño, Santiago. Ok. Ahí crucé a Ipiza. A Ipiza. Sí. ¿Qué es Ipiza para la persona que no conoce? Ipiza, bueno, para los seguidores típicos, Rubirosa, es la de Ipiza. Instituto Politécnico de la Autoridad de Santiago. El Instituto Politécnico de la Autoridad de Santiago pertenece a la Orden Sacerdotal de los Salesianos, que, bueno, es bien conocida, está bien estructurada en el país. Hay varios institutos de lo mismo, ya sea en La Vega, la capital, Santiago, Dajabón, y así. Bueno, en Licea hay otros y así. Ok. ¿Qué aprendes tú entrando y siendo educado en Ipiza? Muchas cosas. Aprendí que en el primer bachillerato se me quedaron muchas materias y pasé por el baloncesto. O sea, que tú juegas baloncesto también. Juegaba baloncesto en esa época y fue difícil. En el primer bachillerato entré, jugué un torneo, en el torneo me fue muy bien. Luego me llegaron con la selección, nos fuimos a jugar un torneo nacional, en el torneo nacional me destaqué y se me quedaron cuatro materias como quiera y me ayudaron a pasar. O sea, que tú conociste uno cuantos maestros charlatanes. Sí. No, 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 no. Realmente el politécnico me necesitaba y entendían eso y por eso me dejaron. El padre Jordi, se lo agradezco eso todavía. Ok. Se lo agradezco. Que me tomó en cuenta para que no me expulsaran. Y el profesor Santelice, así como los mismos muchachos, los compañeros míos de la selección. Tú mencionaste a una persona que es del medio, que es Rubirosa, que pertenece a la agrupación Nexo. Somos compañeros desde esa época. Me hago eco en simplemente preguntarte, o mejor dicho, quiero preguntarte. ¿Qué otras personas del medio estudiaron en Ipiza, que son conocidas, una? Del medio. ¿Cuáles estudiaron contigo, aparte de Rubirosa, si hay más? No, no, del medio ya solo Rubirosa, que yo recuerde. Podrían haber otros, pero yo como tuve que salir del politécnico ya entrando cuarto, tu bachillerato, eso no, por asuntos laborales, de que la familia me necesitaba que trabajara, pues, deje de eso. Ok. Tú entonces dices que entrando al bachillerato, o sea, al cuarto de bachillerato, decides dejar a Ipiza. Sí. Con necesidad. ¿Qué hacías tú? Bueno, yo estaba trabajando para mi segundo padre, diría yo, que es mi compadre, Francisco Javier Hernández, propietario de la Escuela de Informática Centenaria en Santiago, donde me formé y fui profesor, fui instructor ahí de cursos de Infotep, de formación técnico profesional, que fueron clases básicas de office y eso. Aprendí diseño gráfico, aprendí edición, aprendí muchas cosas ahí. Es bonito escuchar que tú dejas los estudios no porque tú quieres, sino por necesidad, como tú explicas. No, no, cambié de, no fue que lo dejé, sino que cambié de Ipiza a un liceo. Ok. Un liceo público. Liceo Onésimo Jiménez. Pero de tal forma. Donde llego y me hago líder de una vez de que llego. Líder. Sí, de una vez. Explícame. Llegué, oh, presidente de la promoción, presidente de la pre-promoción, ya terminando el tercero bachillerato, luego de ir en cuarto, formé parte del comité, hasta que hicimos un problema, un reúbo grandísimo, un sindicato, porque hubo un problema con el director, quería quedarse con el dinero de la promoción, nosotros queríamos invertírselo al liceo y así por así. Hay mucha historia. Ok. Hay muchas cositas. Bien. Pero entonces. Son dolorosas. No pude coger las pruebas nacionales porque al director no le dio las ganas de que la cogieran, al comité por lo menos. Tuvimos que examinarnos en una oficina a través de relación por mi padre, por Claudio, en lo que fue la Secretaría de Educación, que está ahí en el edificio de Huacalito y así. Tú dices que emprendes lo que es ser maestro, ¿verdad? Sí. O sea. Aprendo eso y me formo en eso en Infotec. Infotec. Ok. Siempre trabajé. ¿Qué te llevó a seguir eso? Porque me imagino que esa fue la primera de otras oportunidades a donde tú llegaste a ser maestro. Yo regaba volante en la escuela de informática, primero. Ok. Y llegó una capacitación. Yo siempre estudié. Bueno, he tenido el arte de expresarme bien por mis padres. Por el ejemplo que venía viendo desde Ondas del Yaque en Santiago. Desde, ¿qué te digo? Super 103. Desde las emisoras donde mi madre hacía, bueno, Teleunión, Canal 15. Santiago, donde mi mamá tenía un programa que se llamaba Transitando, o a finales de los 90. Crecí en los pasillos de los canales de televisión y en las emisoras, corriendo. Pero, mientras mi mamá trabajaba, mi mamá tenía que hablar con sus muchachos, de alguna manera. Y fui aprendiendo hasta que llegué a donde Rubén Santana, en la escuela de locución del Cibao, y hice mi curso de locución. Me formé como locutor. Para simplemente encajar bien ahí, ¿tus padres son qué y quiénes? Bueno, conducen un programa de televisión de muchos años, de tradición en Santiago. Se llama Todo Color, Claudio. Ahora mismo se llama Todo Color, Canal 29, todos los días de 2 de la tarde a 3. Y María Luisa Esteves, que es la conductora que acompaña a Claudio, es mi madre. Ha sido columnista de algunos periódicos. Ellos tenían revistas. En mi casa siempre hubo una imprenta. Bueno, cuando entra Claudio en mi vida, una imprenta. Se producía una revista, se producía siempre para, Claudio escribía para periódicos, la información, más de 30 años escribiendo, columnista también. Aparte de eso tenía su participación, Ustedes y Nosotros, Canal. En aquel entonces era Teleunión, luego pasó a Teleuniverso, y así. O sea, que sí, entre sí Primark, Claudio Concepción, María Luisa Esteves, José Fabián, ese grupo de comunicadores. Tú naciste y creciste y te fundaste bajo alguna dirección de lo que es la locución. Sí, sí. Entonces, eso es lo que te lleva, viendo eso de tus padres, eso es lo que te lleva a ti a emprender esa carrera también. Sí. Así es. ¿En ese momento que tú decidiste, esto es lo que yo quiero ser o hacer? No, yo tenía mucha confusión en mi vida en esa época. Ok. Yo no quería ser comunicador. Ok. En principio no. Ok. ¿Qué tú querías ser? No lo tenía definido, pero realmente me gustaba la aviación, me gustaba ser piloto, ese era mi sueño. Mi mamá quería que yo fuera marinero cuando pequeño. Y realmente llegó una época de mi vida en donde yo cambié ya cuando fui madurando y dije, yo quiero ser médico. Quería ser médico, quería poder ayudar a las personas. Ok. Luego, en otra etapa de la juventud, no sé cómo cambió, y se me metió lo de políticos, sindicalistas, problemáticos, y por ahí me descargué. Rebelde al fin. Sí. Porque a ti te gusta llevarle la contraria. No, no se trata de eso. Se trata de que los barrios, los pueblos necesitan líderes. Necesita gente que se identifique con las problemáticas. Claro, pero para uno ser líder a veces uno tiene que llevar la contraria. Sí, así es. Entonces te decides por la locución. ¿Cómo se lleva eso a cabo? ¿Cómo reciben tus padres esa noticia? Y explícame esa parte ahí. La comunicación llega por un rebote. Cuando mi madre comienza a telecontacto, canal 57, recuerdo, por el año 2005, 6, 7, por ahí, no recuerdo exactamente la fecha, creo que un poquito más allá, puede ser 2008. Y cuando comienza a telecontacto, de la mano de Nelson, que es el director, propietario del canal, a Nelson yo lo conocí allá de, veníamos de emisoras trabajando juntos. Ahí sucede que mi madre y mi padre se cansan del programa. Ese programa se llamaba Luz Verde. Se trataban temas generales, se trataban temas del ámbito social, sentido general todo. Yo digo, bueno, yo le puedo ayudar. Y me quedé yo haciendo el espacio durante un tiempo, unos meses, hasta que finalmente dejamos el espacio por asunto de que luego llegó una oportunidad de yo trabajar, tocarme a un sitio y deje eso. Ok. De una forma u otra, entra. Sí, sí, entra. ¿Cómo se te da eso a ti? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo es tu primera presentación? Bien, un poquito nervioso al principio, pero no sé, yo me preocupaba siempre por preparar mi material, preparar mi guión temprano y llegar con todo lo que necesitaba para que las cosas salieran bien. Me preocupaba, me entregué, me entregué, me entrego. Cuando yo quiero algo me entrego y para que las cosas salgan bien, planifico, organizo mi guión y yo pienso que triunfamos, triunfamos. ¿Cuántos años más o menos tú tenías en esa época? Tenía unos 20 años, 20. Ya a esa edad ya uno tiene un auge de lo que le gusta musicalmente. ¿Qué era lo que te gustaba a ti? Yo ya tocaba batería. Ok. Yo desde el bachillerato venía con ese deseo de tocar batería. Eso se me contagió por un amigo que se llama Hansel. Yo lo veía a tocar en el Politécnico en Ipiza. Yo decía, wow. Y otro amigo también que se llama Miguel Ángel. Y los veía tocar ahí y yo decía, wow, qué instrumento. Y ellos me dijeron, tú quieres aprender, pues tienes que estudiar. Y yo me desesperaba porque había que aprender música, había que saber el valor de una nota, había que saber mucha teoría musical para sentarse a un instrumento. Me desesperaba meses practicando con un palito, haciendo lectura rítmica en one, en two, en three, en four. Fue mucho tiempo de estudio hasta que ya finalmente cuando entro a drums, que fue en la academia de Pablito, ahí me especialicé un poquito más. Pablito drums. Sí, así es. Pablito drums. Luego de ahí seguí cogiendo clases independientes con Naftali, algunas personas, así. Pero siempre la cogí y la dejaba. No fui muy consistente realmente, pero sí terminé a aprender bien el instrumento. O sea que tú tienes una base musical, te oro, te, ¿cómo es? O sea, una teoría musical, o sea, una base fundamental musical basada en teoría. Bueno, teoría y práctica. Ok. Sí, teoría y práctica. Porque veía a mi padre y a mi madre trabajar con artistas. Desde pequeñito lo veía ellos. Mi padre un tiempo viajó con los ilegales, cuando estaba pegado para Venezuela, Centroamérica, algunos países. Siempre estaba bien cerca de lo que era la Toroban en aquella época. De lo que era de mi barrio, Eddie Herrera. Eddie Herrera tenía, su abuela era del barrio donde yo vivía en aquella época. Y así crecí entre músicos, entre ver artistas que se acercaban a mis padres para hacer eventos, hacer actividades. Recuerdo por los años noventa y nueve, ya llegando al dos mil, prodigio. Prodigio, ya saliendo prodigio. Recuerdo que Marcos Cambio, cuando se inauguró Marcos Cambio, que está en la, ¿cómo se llama? Esta calle que se conecta con el puente, se me olvida, con el puente. El agregorio Luperón, Marcos Cambio que está ahí. Fue prodigio quien inauguró eso, la prodigio y la banda. Y no cambie conmigo. Ese era uno de los refranes que decían. Eso es interesante. Y prodigio mencionaba mucho a mi papá y los músicos también. Yo decía, wow, qué bien, qué chulo se siente que lo mencione. ¿Cómo era el oído tuyo en ese entonces? José el Calvo, muy amigo de mis padres. Pues la Fefita, mi primer carro, fue Fefita. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué Fefita qué? Sí, Fefita Grande fue quien le dijo a mi madre, mira, compran un carro a ese muchacho. Ya yo adolescente. Ey. Sí, sí. ¿Cómo era el oído tuyo para la música típica en ese entonces? Porque me imagino, tú siendo una persona que toca batería, no necesariamente. La música típica de jazz, rock. Exacto. Yo hablaba de pop rock. De ser fanático y de ser músico de ese género. La música típica siempre estuvo presente. Hubo que me mudé para la zona de la Yapurumía y zona sur de Santiago. Vivían unos músicos típicos cerca de mi casa. Pedrito Reynoso, estaba en la familia, algunos hijos de él también, siempre ensayaban ahí. Y yo no me perdió el ensayo. Yo siempre admiraba los cortes, miraba la forma de ejecución, los derrumbes, los derrumbes, la percusión. Yo vivía la guira. Yo soñaba algún día con ser guirero aunque nunca pude. Pero sí, me encantaba y siempre estuve rodeado de todo eso. Siempre estuve cerca. No es que participé nunca, pero no dejé de estar cerca. Si no fue de una manera, a nivel de organización, de agrupaciones, pues fue siempre en actividades. Siempre. Producción. ¿Tú llegaste a ser parte de una agrupación de otro género? O sea, en ese entonces tú dijiste que el rock, el pop. Bueno, bachata. Sí, toqué bachata. Chico Mambo Promotion. Una vez fue la primera persona que me abrió la puerta y me dijo, ven, trabaja con este grupo. ¿Qué grupo era ese? Se llamaba Evidence. Evidence. Tenía un tema. Soy un pobre diablo. Y así, ese tema. So, recuerdo que cuando yo estaba Raymond y Miguel, hacían unos conciertos, tienen una gira, República Dominicana. Nosotros le abrimos uno de esos conciertos, en el Gran Teatro del Cibajo. Pero antes de eso, pues, yo, lo que era, tocaba rock y eso. El chico me manda a buscar y me dice, oye, tengo esta oferta para ti. ¿Me explica? Ahí está, moña. Yo dije, bueno, claro. Me interesó inmediatamente. Y me uní al proyecto. Ensayamos. Entré muy bien. Me sentía incómodo a veces porque los músicos, o sea, cuando uno tiene una educación como músico y toca con otros músicos, yo también puedo tocar. Ve, toca eso. Yo, ok. Entonces, yo llegaba y pedía mi papel y no. No hay papel. Pero era improvisar. Era improvisar. Y, bueno, me, me, tuve que montarme en el carril de la improvisación y por ahí nos fuimos. Pero tú, conociendo lo que es el jazz, el jazz es prácticamente la improvisación, ¿no? Sí, pero es una conversación entre músicos. Entre tú me dices, yo te digo, toma la oportunidad, tómala tú ahora. Claro. Es diferente. Muy diferente. La bachata tiene patrones. La música tropical tiene patrones. Lo cual, eso tú no lo puedes violentar nunca. Claro. Cuando tú violentas un patrón, ya sea de música típica o de bachata o de merengue, ya tú estás haciendo otra cosa. Y los seguidores, que normalmente son un poquito encerrados, se ponen eufóricos. Se sienten mal. ¿Qué edad tú tenías cuando entras a Evidence? Tenía unos 23 años. Ok. 23 años. 22, diría. ¿Cómo era Aldo Luis Arjona en esa época, sus 22, 23, y entrando a una agrupación? Y que tal vez podía tener lo que es la vida de músico, en el sentido de que tenían actividades. Bueno, a mis 23 años me nace mi primer hijo. Lo que era mi novio en aquel entonces, quedé embarazada. Wow, qué difícil. Fue un choque. ¿Estabas preparado? No, no, no estaba preparado. No estaba preparado realmente. Fue algo, hubo que improvisar. Se ha tenido que improvisar muchas veces en la vida. No, le dimos pa'lante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos. No fuimos. Ahí comienza, recuerdo que Evidence, comienza mi vida de músico. Mi carro, mi batería, fiesta allí, fiesta allá. Comencé a conocer la vida de la guagua realmente, porque la vida de la guagua es tú, darle instrumento en la guagua, tener fiesta viernes, sábado y domingo, que el martes tenemos una televisión y así por así. La vida sobre ruedas. Sí, la vida sobre ruedas es bien complicada. La bachata estaba en su apogeo en ese entonces. Sí tenía mucha cabida, sí se tocaba, sí se trabajaba. No es que no se haga ahora, pero no está como antes. Y se hicieron muchas cosas, sí, se vivieron muchas épocas bonitas. ¿Cómo era esa dinámica, tú viviendo tu vida en las calles? Era profesor, aparte de eso. ¿También? Sí. Yo era músico y profesor, y era un problema. Cuando tenía televisión en el día y en la tarde, conseguían un sustituto. Oh, Dios. ¿Tú todavía estabas dando clases de qué en ese entonces? Ahí yo estaba dando clases de Maya 3D, Cinema 4D, que hasta hoy en día no me sirvió de nada. Me llevaron a estudiar a litra, recuerdo. No, sí me ha servido, sí me ha servido. No puedo decir que no me sirvió de nada, sí. Sí, era un poquito complicada la vida, pero se llevaba. Mi abuela, en contra siempre de que yo fuera músico, en contra de que yo me trasnochara y eso, la familia, tú sabes. O sea, pero de parte de mi mamá y mi papá siempre ellos me dieron luz verde y siempre fueron, me apoyaron, me apoyaron. Te preguntaba acerca de esa época para ti, ¿cómo era eso de ser maestro? Tener un bebé en camino y entonces vivir en la calle, en discotecas, en actividades. Eso me hizo más fuerte. Me hizo más fuerte porque cuando el hombre se encuentra con la vida a temprana edad, dependiendo cómo sea su formación, cómo sea espiritualmente y cómo sea a nivel de familia, yo no tenía muy buen ejemplo, no era que tenía el mejor ejemplo, porque como te dije anteriormente, no crecí en el seno de una familia así como unida, de que mira, papá, mamá y hijo, no. Crecí en medio de muchas cositas, que mi tía era la que me conducía cuando bien pequeñito, y mi mamá y mi abuela, luego ya después de la adolescencia que entra una figura paterna directamente a mi familia, a mi vida, y era algo nuevo para mí. Tenía que empezar a buscar asesoría, a buscar ayuda. Estaba haciendo muchas cosas. Me sentía indefinido en ese momento. Fue algo bien incómodo, pero se logró. ¿Qué es lo que se aproxima tú siendo parte de Evidence? ¿Cuánto duras tú ahí y qué es tu próximo paso? El grupo, por una razón desconocida, no sé qué pasó, Chico Mambo diluyó el grupo, no sé qué pasó. Chico Mambo tenía muchos compromisos en esa época. Chico Mambo fue que sembró los festivales de reggaetón, los primeros pasos de la música urbana en Santiago, fue Chico Mambo que se tiró todo eso encima, tipo así unos festivales grandísimos. Eso se ocupó mucho, diría yo. Aparte de eso, el grupo hubo algunos inconvenientes internos y se dividieron. Luego ahí, Devil Andestoy y Nathanael Payero me recomiendan para lo que es el artista Elvis Martínez que me busca para, me dice, ven para qué, para ver qué es lo que tú haces. ¿Por qué tú lo dices así? ¿Cómo así? Sí, el artista, cómo... No, porque ella es un artista conocido. Ok. Más gente, un artista que me dice, ven a mi grupo a tocar y a las tres semanas me dice, ve a consulado, busco una visa, vamos para Miami. ¿Qué edad tenías tú? Ya, eso pasó todo ahí mismo, 23, 24 años. ¿Todo ahí? Sí. Y, ¿qué época de la carrera de Elvis Martínez era? Bueno, ya uno, sí, 24 años, para 25 casi ya iba. Ok. ¿Qué época en la carrera de Elvis Martínez era eso, ahí en ese momento? Yo diría que una de las mejores épocas, año 2008, 2009, cuando pega el tema de Laudano, pegó toda una producción completa, La Luz de Mis Ojos, y nosotros disfrutamos mucho los que formamos parte de esa agrupación, todavía están los muchachos trabajando, porque se viajó mucho, se gozó mucho, se hizo mucho dinero, se anduvo el mundo entero. Ahí fue que realmente conocí la vida. Tú, tú dices que entre una semana ya tú estabas en Miami. ¿En tres semanas? En tres semanas. Ese hombre me mandó a buscar una visa a mí, al consulado, y me dijo, vaya, busquen una visa, y cogí una carta de recomendación de mi papá y mi mamá, y pusieron la visa de ellos en garantía y eso, y el mismo día a mí me dieron mi visa, me entregaron mi pasaporte, yo viajé a las 12 de la noche, salí a las 4 de la tarde del consulado a las 12 de la noche, iba a rumbo a Miami, tenía un evento, ya, de una vez. Claro, él goza de una buena relación en el consulado, y hay casos especiales que para aquellos años se hacían, ya hoy en día no sé cómo son las cosas, no estoy en busca de visa ni nada de eso, gracias a Dios estoy estable, bien. Pero, para esa época sí, sí, había que tener su movimiento y su reputación. Tú viajas, siendo parte de esa agrupación, ¿a dónde llegaste tú a visitar? Uf, no, Europa completo, Centroamérica, Latinoamérica, las islas, ¿qué te digo? Muchos lugares, lugares que nunca pensé que iba a visitar. ¿A dónde fue? O sea, ¿qué lugar te sorprendió más? Austria. Austria, ¿por qué? Alemania, me sorprendió mucho Italia, el racismo, su educación también. El racismo, explícame. Sí, una vez nos sacaron un restaurante detenido porque teníamos un poquito de color. Cuando un músico se quedaba, oye, qué difícil. Se quedó un músico una vez en Italia y el segundo tuvo que tocar bongol, bongol tuvo que coger la cuina. Wow. Fueron muchas cosas, muchas cosas, muchas vivencias. Pero de lo que más me sorprendió fue eso de Europa. Europa es el primer mundo. Europa, sin lugar a dudas, su cultura, cómo tú pasas de un país a otro, ya todo cambia automáticamente. Y la facilidad de poder rodar así de una nación a otra y que tuve allá una cultura diferente. Entiendo. En algunos lugares tienen la mente bien abierta, en otros lugares son bien encerrados, son bien conservadores para hablar de manera exacta. Claro. Bueno, ¿cuánto duras tú con Elvis Martínez? Unos siete, diría yo, siete, ocho años. Ok, o sea que tú viviste la época de Laudano. Sí, Laudano. ¿Qué más le seguía ahí? Esa producción completa de Laudano a la luz de mis ojos no fue tan fuerte, Laudano, que no hubo necesidad de grabar más durante casi diez años. Wow. Todavía hoy en día Elvis puede hacer lo concito que quiera con esa producción. Wow. En el año 2019. Tú entraste como una persona que tocaba batería. Sí, así es. Luego fui haciendo algunos papeles dentro de la agrupación que me llevaron a aprender más. Así como ayudante de manager, estaba bien cerca, tenía una buena relación con Elvis, estaba bien cerca de él, aprendí mucho del negocio, de la música con él. Él era bien exigente, bien, él fue quien impuso muchas de las reglas. Eso de andar separado en guaguas, por ejemplo, el artista en un vehículo y el músico en otro. El uno de los primeros artistas que lo implementó en la bachata fue Elvis Martínez. Y entre otras cosas, el negocio, el saber que si tú tocaste un precio en un lugar, ese va a ser tu precio. Si tú rebajaste el precio, pues ese va a ser siempre tu precio. Son muchos trucos, muchas cositas que sirven para la vida. Sí, muchas. Entonces, ¿cómo se da esa división entre tú y Elvis? Porque tú siendo tan cercano a él, ¿qué es lo que sucede que deciden ustedes irse por vías diferentes? Mi hijo, el nacimiento de mi hijo. ¿Tu segundo hijo? Y mi segundo hijo, sí, ya cuando mi hijo va a nacer aquí, yo digo, bueno, tengo que apoyar a quedar a mi esposa en ese momento, quedarme aquí para que el niño naciera y eso. No sé si no le pareció muy bien la idea y eso. Él pensó otra cosa, no sé. Pero no, yo fui a Santo Domingo, entregué mi visa, quedamos bien, todo quedó bien hasta ahí. La relación estaba bien, todo. Luego la gente se encargó de dañarla. A mí mismo me pusieron muchas cosas en mi cabeza cuando yo, pues, me quedo en este país. No me quedo, sino que vengo con mi visa de paseo. Me dicen que de la oficina de Elvis, pues, me pusieron una censura de que me habían reportado a la embajada como de que yo me había quedado aquí a trabajar con la visa y eso. Y eso causó una pequeña división, pero son cosas que yo pienso que ya están saneadas. ¿Tú has podido hablar con él luego de...? Sí, luego hablamos un poco, pero luego de no, no, no hemos vuelto a hablar. Ok. No. Entonces, ¿qué hace Aldo Luis Arjona quedándose aquí para lo que es la espera de la nueva criatura? Que me lleve el diablo. ¿A dónde tú la...? Dime, ¿cuál cámara? Que me lleve el diablo aquí. No, aquí me quedo sin familia, sin nada, sin una tía, sin un tío, sin un primo, sin nadie. Porque poca gente me dio la mano, William, Sajoma Sound, fue uno de los primeros que me dijeron, ven. Claro, hubo un músico también que me tendió la mano en una ocasión, en el Alto de Manhattan. Aunque me puse a vivir en peligro, pero viví, sobreviví. Sí, luego de ahí, no, no encontraba a quién acudir, honestamente. Cuando vengo a trabajar aquí a Brooklyn, pues ahí William, William me trae a Brooklyn, aquí conozco gente buena y me mudan de allá para acá. Quedé aquí en Brooklyn. Antes de llegar a lo que es Brooklyn, ¿con qué otro artista llegaste tú a trabajar ya saliendo de la agrupación de...? Optimum, de aquí con los grupos locales, muchos grupos locales, bachatas. ¿Y cuando venían bachateros de...? Mira, Oscar Sarante, ¿qué te digo? Un sinnúmero de artista. Pasa su gloria. Sí, que en paz descanse, Oscar. Muy buena persona, muy buen ser humano. Algunas compañías de sonido, el primero que me dio la mano aquí fue Bacano Sound, allá en el Alto de Manhattan. Moreno, me daba trabajo. Moreno Sound también. Y así, mis muchachos de Sajoma Sound, que son mi familia, eso fue lo que me trajeron aquí a Brooklyn. Y tú lo conociste a ellos porque ellos eran los que cubrían las giras de Elvis cuando... Sí, bueno, a William yo lo conocía de cuando el chaval, William, cuando se quedó aquí por primera vez en el 2009. Yo todavía estaba tocando en el Cari Café, ahí una madrugada, y veo que él llega por atrás y me abraza. Yo tocando, me dice, me quedé. ¿Cómo que te quedaste? Y así comenzó la historia. Entonces, cuando me tocó a mí ya que yo no podía viajar, que cuando yo iba a viajar para el Santo Domingo, me dijeron, si tú viajas, te quedaste ya. Yo dije, no, porque yo prefiero que nada más que ya. Me quedé aquí. ¿Cómo era esa vida para ti en el Alto Manhattan, en el Bronx? ¿Cómo era esa dinámica para ti? Muy dominicana, de mucho tigraje, muy avanzada. Yo tuve que salir de ahí porque iba a terminar dañado. Venir a Brooklyn fue lo mejor que me pudo haber pasado porque yo soy muy explosivo. ¿Qué te digo? Es difícil. ¿Tú me lo estás diciendo o me lo estás preguntando? No, no, te lo estoy diciendo. O se lo estoy diciendo a las personas que vayan a ver la entrevista, no sé. Pero sí, vine aquí un poco más pacífica, a la vida, y más tranquila, más calmada. Ok. Diría yo. ¿Qué haces tú en los primeros meses estando aquí en Brooklyn? A trabajar sonido ahí en Martita, Martita Baranglín. O sea que tú llegaste a Martita y ahí te ha quedado. Yo vivía en el Bronx y William me trajo, me dijo, ven para que trabaje en Martita que yo voy a coger el grupo elegido que va a salir ahora. Voy de vacaciones primero y cuando venga me voy con el grupo elegido. Y ahí comienza mi vida en Brooklyn. ¿Qué es lo que sucede para que tú seas introducido al mundo de la música típica aquí en Nueva York? Bueno, aquí sucede. Primero que William Sound me mandó una vez a cubrir a Típico Urbano. No era Típico Urbano, era T-Urban. T-Urban. T-Urban, sí. Yo primero, en mis primeros viajes de 2012, viajaba hacia acá de gira. Y Bacano Sound me daba la oportunidad de trabajar. Trabajé con Max Banda, recuerdo, en varias ocasiones, instalándole sonido. Luego, 2013, trabajé con Renova, trabajé con varias agrupaciones. En cada gira yo trabajaba con las agrupaciones típicas. Y conocía del mercado y veía el crecimiento del mercado. Porque yo paraba mucho aquí en Nueva York. Veía que había una fuerte ola de crecimiento. Veía que había un Radamé, se lo diga, establecido, que era la banda real de aquí. Tipo, sonaba como nadie. Y así, muchas agrupaciones pequeñas. Porque me rozaba siempre con sonidistas que siempre tenían trabajos típicos. Y desde el 2012 para acá, fui viendo el crecimiento de la música típica. Fui viendo el auge. Hasta que en el 13 trabajo con Típico Urbano. Luego, ya en el 2015, me quedo a trabajar en Matita. Y ahí conozco un poco más. Fue conociendo, gracias a Adrianito, Wilmia, Cuamán. Que fue la persona que me presentó músico. Y me dijo, mire, este fulano, este fulano. De los que yo no conocía, porque él ya lo conocía. Y él vivía aquí. Me agradezco mucho a Wilmia, que fue el que me ayudó bastante. Conociendo a Wilmia, él tenía una estrecha relación con una persona que yo admiro y respeto muchísimo en este medio, que es Rafi Sax. Y cada vez que yo me juntaba con Rafi Sax, yo aprendía, óyeme, un montón. Aprendía mucho. Aprendía mucho. Se ve callado, pero tiene una mente... En ese momento de yo entrar a trabajar en Matita, típico cubano me busca para trabajar con ellos. Bueno, yo fui a cubrirle. Luego ellos me buscaron, trabajan tiempo con ellos. Y cuando me propusieron ya, Matita, ven aquí. Pues tuve que quedarme en Matita, porque lo vi más estable. Y yo necesitaba en ese momento estabilidad. Cuando no tenía ni siquiera dónde vivir, ni nada de eso. Y gracias a mí. ¿Y cómo tú te hacías? Bueno, son cosas que yo no quiero decir. Realmente no vale la pena decirle aquí, porque cada quien tiene su historia y pasa su trabajo aquí, en la ciudad de Nueva York. Pero le agradezco a Zuni que me trajo del bron para acá. Ok. Pero fue bien difícil. Ok. Fue bien difícil. Me trajo a vivir aquí, cerca de su casa, junto al lado de ella, y pudo tener una vida más digna. Pero al principio, créeme, que no quisiera hablar de eso. Bien. ¿Cómo te haces tú viendo el crecimiento del merengue típico en el área? ¿Qué es lo que se te mete a la mente a ti? ¿Qué es lo que tú estás viendo y lo que estás analizando y lo que ves que le puede sacar provecho, sea como sonidista o qué en ese entonces? No, no. Yo no, en ningún momento pensé en sacarle provecho. Nunca. De hecho, no creo que le haya sacado provecho. ¿O sí? No, te estoy preguntando a ti. O sea, te pregunto porque... No. Porque, un ejemplo. No, yo... Vi, no una oportunidad, pero sí vi un mercado descuidado por los medios locales. Sí vi un mercado que habiendo medios pequeños de redes sociales y de televisión radial y prensa escrita no lo estaban apoyando. Yo lo que me propuse fue tirar para adelante. Dije yo, no, pero esto hay que buscar la manera de comenzar a hacer algo con estos muchachos que están haciendo un buen trabajo. este género estaba bien. Ok. Dije, pero déjame ser sincero. Ajá. Conozco el fotógrafo que va a tomar fotografías a Martita y le pido a él cuántas veces le pedí a Pedro que me presentara. O sea, tú estás hablando de Pedro de Pedro de Pedro de Pedro de Pedro cuántas veces. Yo duré seis meses pidiendo a Pedro que me presentara el dueño de Mentiana. De Mentiana. Sí. Yo estaba loco por conocer al dueño de Zapaje para presentarle un proyecto que yo tenía típico. Típico. Sí, para hacer entrevistas, para hacer todo lo que se está haciendo hoy en día. Ok. Sí. Ese era mi deseo, conocerlo. So, quería hacerlo por Mentiana porque era lo más cercano que tenía. No conocía otra página, no tenía más nadie. Yo veía a Bonchurbano muy arriba, veía las otras páginas muy... Cuando toqué puertas... ¿Qué puertas tú tocaste? Traté de contactarme con la misma gente de Bonchurbano, pero ellos estaban con su Jalol Díaz, estaban muy, tú sabes, muy arriba, muy cosas. Traté de comunicarme con... con otra página. ¿Cómo se llama? Sí, le escribí muchos DM también. Ah, ¿qué página fue? Dios mío, se me olvida. Era un muchacho de... de... No sé, pero había una página típica aquí local que no... Yo le escribía, no me hacían caso. Había otra página también, le escribía, escribí algunos medios. Oye, tengo una oportunidad de trabajar este género que nadie me hizo caso. Nadie me hizo caso. Tú no quieres mencionar las páginas. No quisiera mencionarlas porque después van a decir, tú sabes, no quiero mencionarlas realmente, pero sí, yo toqué muchas puertas. Ok. Y me las cerran todas. Bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Pedro Pichar por fin te hizo caso o qué? Me presentó el dueño y yo cogí 15 minutos para convencerle. Me dijo, tú estás loco, yo te voy a acompañar allá en punto. No fuimos ahí. ¿Qué tú vendiste ese día? Yo vendí lo que hoy en día estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que está haciendo este medio en las entrevistas. Vendí desde aquella vez, vendí un festival que no hemos podido hacerlo por falta de apoyo, pero no es imposible para hacerlo. No es imposible hacerlo. Podemos hacerlo realmente. Vendí la idea de tener un estudio que hoy en día tenemos dos los estudios más. Vendí la idea de hacer reportajes, de hacer documentales, de grabar una película que no lo descartamos. Pero los músicos no hacen que las cosas sean tan fáciles. Y durante el comienzo tuvimos que aprender con los tropezones que tampoco fueron fáciles. La gente empieza a odiarte sin conocerte. La gente odia el personaje que ve detrás de la cámara. Yo quiero... Te odias sin conocerte. Tú les caes mal a ellos sin ellos saber quién tú eres. Es increíble. A veces tú haciendo una pregunta como tal vez yo no era de aquí, lo tomaban tan a mal, tan a mal, tan a mal que la gente me odiaba y no me conocía. Bueno, no me odia y no me conoce. No conoce el ser humano. Yo quiero hacerte una pregunta y quiero que seas sincero conmigo. ¿Tú te sientes ser la cara de típico jefe? No. ¿Por qué? Porque nunca me he creído nada en la vida. Siempre he sido bajo perfil. Mis redes sociales lo dicen. Yo siempre he actuado libre. Nunca me he creído nada. Es que no hay nada. No se ha logrado nada. No se ha logrado nada más que el éxito de un medio. Yo trabajo para ese medio y así lo he visto desde que entré. Nunca me he creído nada. Y siempre he dicho este medio no es mío. Este medio aquí y yo estoy como host, como presentador. La gente cree que esto es mío. Esto no es mío. Entonces tú no te crees porque para mí, para mí, mi pregunta es ¿tú no te sientes ser una persona del medio? Sí, tal vez sí. Del medio local aquí. Los muchachos me conocen, los músicos pueden conocerme, muchos me abrazan cuando me ven pero tú sabes que al final me odian. ¿Qué te digo? Comenzamos con buenas intenciones para que esto tuviera tuvo que ser sinceros y la sinceridad aquí no es bien recibida. La verdad no es bien recibida. Cuando no todas las verdades tampoco son buenas a decirlo y bueno, así se fueron dando las cosas. ¿Tú te sientes que perteneces al mundo típico? No, realmente no. No me siento que pertenez al mundo típico. Yo soy una persona que tengo la capacidad de trabajar cualquier tema. Yo puedo hablar de arte en sentido general. Yo crecí dentro de las farándulas, me encantan las farándulas. No puedo decir que solamente soy típico porque estoy en la capacidad de tratar cualquier tema de índole nacional e internacional. Me gustan mucho los conflictos internacionales, me gusta mucho la política, la geopolítica, me gusta mucho la vida, la sociedad, me gusta mucho la música en general. Sí apoyo la música típica porque me encanta, porque la llevo dentro de mí y todo eso, como todo el mundo dice, puedo dar un discurso muy bonito sobre eso, pero realmente, 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 yo puedo trabajar con cualquier cosa. Ahora, yo me enfoco en la música típica, yo cuando me pongo en algo, me pongo en eso. Me enfoco y me dedico. Hay que apoyar la música típica, pues estoy apoyándola. Tengo años ya apoyándola, el medio ha crecido apoyándola, hemos crecido de la mano, el medio y la música típica, pero no, no me considero ser un tipo solamente típico. ¿Tú crees que por eso es que tal vez las personas no entienden de dónde es que viene tu capacidad musical para criticar? Puede ser, puede ser. Es interesante para mí y mi próxima pregunta es ¿ha sido difícil tú crecer con este proyecto? Sí, ha sido muy difícil y ¿en qué sentido? Interesante. Ok. Cuando tú chocas con es difícil cuando tú tienes que sentarte a entrevistar a una persona, hablar de otra persona y saber que tú te vas a topar con esa persona en la calle. Tú tienes que tener los timbales bien puestos. Y el redoblante también. Claro. Pa, pues, rrrr, tú sabes. Eh, ha sido difícil porque cuando tú haces las cosas, trata de hacerlas de una manera de buena intención, ellos lo toman por otro lado. Es difícil. Tú tienes que explicarle lo mismo a tantas personas. Es difícil mentucarle mal a una persona y ni siquiera sabes por qué. Que te odien y no sabes por qué. Es difícil porque cuando tú eres una persona del medio, ya lo que cualquier otra persona diga puede pensar que es verdad. Porque no tienen acceso a ti directamente tal vez. O no se dedican a buscarte y preguntarte, oye, pero explícame por qué es esto. No. ¿Tú has tenido fricción basado en lo que es siendo parte de típicos héroes? Sí, con muchas agrupaciones y eso es lo que lo ha hecho interesante porque eso hace fortalecer más. ¿Solamente con agrupaciones? Sí, con agrupaciones y con músicos, sí, con seguidores, mucha gente. Yo he cambiado mucho. Antes yo era más respondón, más, me lo cogía personal todo. Ya a mí no me importa. Ya yo, está muy bien. ¿Qué pasó para que tú pensaras de esa forma? Muchas reuniones dentro de la cúpula de Típico G, muchas llamadas de atención que tenían que darme porque yo me le subía a cualquiera y quería cortar uno rápido. Muchos problemas, muchos mensajes, muchas llamadas, muchas noches que uno se puede andar de mí tranquilo porque, oye, mira, que tú publicaste esto. El crecimiento, diría yo, del medio, el crecimiento de la reorganización, cuando tú quieres avanzar y quieres crecer, tú tienes que dejar muchas cosas a un lado. Tienes que ir desprendiéndote, ir puliéndote para convertirte en una madera preciosa que es lo que se ha logrado hoy en día con este medio. Y eso ha llevado a que uno tenga que restringirse de responder, de darle importancia, de mira lo que puso, déjame comentar. No. Me entiendas. Me entiendas. Exacto. El equipo que hoy en día te está rodeando, ¿cómo tú dirías que eso se ha llevado a cabo? No, no, no. Vamos a arreglar eso. A mí no me rodea un equipo. Yo formo parte de un equipo. No, me refiero que tú eres parte de un equipo y tienes personas que te rodean, que son, en colectiva, es un equipo. Sí, sí, claro. No, yo tengo un equipo que ha crecido con el tiempo, personas que se han ido, otros han llegado para bien, algunos se han ido, ¿qué te digo? no hemos logrado reestructurar. Hasta hoy en día, con la entrada de algunos elementos clave a lo que es la empresa de Me entiendas, porque es una empresa. Es una empresa. Es una empresa, Me entiendas, típico, son dos empresas. Una empresa, exacto. Para el impuesto y todo eso. Se han ido reorganizando, reorganizando, algunos dueños de agrupaciones siempre viven pues dando tips, llamando, dando sus opiniones, eso ha ayudado al crecimiento también, ayuda al crecimiento de que algunos músicos pues apoyan, dan una idea o dicen, miren, hagan esto así, van esto así. Son muchos elementos los que han ayudado. Yo diría que es un conjunto de todo eso y todo eso va de la mano con el buen equipo que trabaja ese medio, buen equipo que está empujando a todo el mundo hacia el mismo lado con visión de crecimiento que es lo más importante y cumpliendo metas porque se ponen metas y se van trabajando y es lo más interesante. Hay gente que lo ve difícil llegar al medio. Claro, pero simplemente uno, yo diría que una de las cosas que yo veo siendo parte también del equipo que hace que esta empresa o las empresas porque son dos siga hacia adelante es que nunca hay un paro. O sea, siempre... Se mantiene trabajando. Exacto. Eso es así. Y no somos conformistas. mi pregunta para ti es... A mí me sorprende la entrevista de verdad pero oye, yo una entrevista ¿Por qué? Pero, ok, una... Entonces te voy a coger cinco views. Está bien. Pero está bien. Pero entonces tú que siempre haces las entrevistas ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú ves la dinámica? ¿Qué? Yo voy bien. Sí, sí, va bien. Está bien el hombre. El hombre que va a poner las entrevistas. Voy a hablar con los dueños de esta vaina para que te pongan. Simplemente para que la gente tenga un poquito de conocimiento. Lo que es Moisés Pérez no es una persona identificada. Es un personaje que la importancia es la persona que está sentada delante de él. Pueda de que sea esta voz hoy en día. Pueda de que sea Me sorprendiste. otra voz en otras temporadas. Pero la idea es darle el enfoque a la persona con quien uno está dialogando. Sí. Bien. Volviendo al tema. ¿Se te han acercado otros? Sea de otras páginas o lo que sea para tratar de ser parte de lo que es típico Jeromentiana. Sí. Se han acercado. Es algo que ya lo veníamos lo habíamos hablado cuando yo conversé con mediante el crecimiento Erickson siempre decía tú verás que va a pasar esto y esto Javier también me decía tú verás que va a pasar esto y esto y esto Andy Sachs de Urbanda que comenzó con nosotros es quien ha editado la mayor parte de las entrevistas Pedro Píctor que ha sido camarógrafo de por vida de aquí éramos un equipo pequeño con mucho deseo éramos nosotros cuatro a tirar para adelante en las entrevistas en la parte de atrás pues ya estaban otros elementos como Andy como nuestro desaparecido amigo hay que no lo voy a decir mejor para no conseguir mi problema y por ahí por ahí ha sido un equipo que yo pienso que ha sido lo hemos mantenido siendo el mismo equipo y los que han llegado pues han llegado para para pro esto cuando yo decidí comenzar lo que es la parte de radio show confié en un equipo de amigos que me recuerdo que el primero que yo le pedí una entrevista fue a Triple X la güera Pablito Espinal y yo quiero una entrevista con ustedes ¿cómo una entrevista? ¿nosotros? sí, sí ¿cómo va a ser? me dijo que sí bueno vamos a ver cómo sale le hicimos el segundo fue Pitufo de otra vaina le pedí creo que se pueda Yomar y Maldición o sea GQ no los terceros fueron elegidos tú como que coges ciertas agrupaciones por tiempo muy a pecho yo me a pecho con esas agrupaciones sí no yo por eso te sí eso hay que hacerlo es bueno para el medio o sea que hay una logística detrás de ese apechamiento sí hay una logística yo una vez me cogió con Pablito full full Pablito me cogió una vez con otra vaina full 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 otra vaina me cogió una vez con con los muchachos de Típico Urbano y yo hasta me busqué problemas por el Típico Urbano me fui con Típico Urbano hasta la muerte luego de ahí me cogió una vez apoyaba mucho a Renova me cogió con Renova y así me ha cogido con ¿de dónde te salió el patrón Polo? a la gente le molesta que yo que yo hable a veces de algunas personas entonces me dicen ¡ah! entonces yo de maldad le puse el patrón Polo pero yo con Polo no tengo ninguna relación así de amistad que digamos cercana de que yo me junte con él yo no hice donde vive Polo nunca me he juntado con él a menos que no hacen actividades nunca he tenido contacto con él realmente es así y a la gente le molesta eso y yo le dije empecé a decirle así porque a la gente le molesta de maldad yo me encontré la corriente de maldad eso hizo que Polo él mismo se autodenominara el patrón Polo ya le escribí el mismo patrón Polo ok así fue volviendo al tema tú yo te pregunté que si a ti se te acercaban para ser parte de las empresas la pregunta ahora es tú te acercaste para o sea extraer una pieza que tal vez tú le veías mejor o mayor pro siendo parte de esta tú te acercaste tratando de extraer una pieza para la nunca nunca no creo que no no que yo recuerdo no o sea que si llegaba alguien que de una forma u otra era parte de otra página llegaban solas sí sí efectivamente o sea que el único elemento que hay aquí que ha sido parte de otra página es la oficial capellán la oficial pero que la oficial capellán estando en esa página esa página la asesoraba yo honestamente lo digo francamente ok yo la asesoraba a ella mira tiene que hacer todo esto esto y aquello ok le aconsejé mucho le ayudé mucho al crecimiento se oye feo que yo lo diga sería bueno que ya lo digan una vez pero realmente yo fui que ayudé mucho al crecimiento de eso porque nosotros queríamos que que hubiera más páginas apoyando y que y que así tal vez crece tal vez así o sea no necesariamente una una página sino las otras no queríamos ser un monopolio nunca hemos intentado hacer eso o sea que hubieran más plataformas claro claro estaba a otro nivel trabajaba y iba trabajando bien se desencantaron y dejan eso no sé ok e e incluso e alfi se acercó a mí la otra noche y me dijo no yo dejé eso porque con esos muchachos no se puede me aplicó yo diría lo mismo que nosotros pasamos porque nosotros seguimos apasionadamente ok porque ya teníamos un camino hecho ya no podíamos echarnos hacia atrás realmente e esto nace porque no había un medio que apoyara la música típica no había una radioestación no había un canal de televisión no había una prensa escrita tuvimos que inventarnos todo esto y hasta hoy en día funciona para la música típica por el momento ok yo tengo unas cuantas preguntas que que creo que que son fuertes vale no sé si tú te quieres acomodar o qué no sé sí, sí, sí vale yo entro en todo mente a nada mente a nada yo me puedo acostar en este modo de aquí porque este no para acostarse adiós lo que tú quieras lo que tú quieras sí, sí me voy a acostar un poco ok vamos a hacer como una cita psicológica mejor aún no, no tranquilo cuando tú estés listo yo suelto la primera adelante te han tratado de de comprar a ti sí, claro que sí sí muchas veces muchas veces la gente se me acerca y me dice mira te voy a dar algo para que diga esto y esto y por eso es que yo por eso es que yo hablo como hablo por eso le caigo más mal a la gente porque como tengo la autonomía de que el medio nunca me lo ha prohibido ni Erickson ni Javier nunca me dijeron oye no le cojo un peso a nadie no, no yo lo hice por mi propia convicción ¿para qué? para que no para no tener compromiso con nadie y poder decir lo que yo quiera por eso yo hablo como me dé la gana por eso yo hablo como yo quiera porque nada más yo sé lo que ha costado el sacrificio de tener todo lo que tenemos y de hacer todo lo que hacemos por eso no no he cogido no he cogido soborno de nadie ni ayuda ni indicar que mira que esto yo lo puedo contar con con el dedo de una mano quien me ayudó una vez y no fue por nada de esto porque ni siquiera estábamos no exactamente wow ¿puede contar esa historia o mejor te te reservas? eh si la puedo contar yo creo que si vale yo creo que la puedo contar déjame ver si la puedo contar déjame pensarlo oye tú estás cómodo en el mueble tú tú te haces que tú estás en tu casa tú estás en tu casa no mira eh una vez eh nosotros tú sabes que no es un secreto para nadie que duramos un tiempo de diferencia con con Max Banda ok eh agrupación con la que ahora se me acusa de que estoy apechado pero está bien porque imagínate eso está en el momento y hay que apoyarlo y yo siempre he querido apoyarlo por una u otra razón pues no podían apoyarlo por la culpa que había sobre mí pero había un problema viejo entre la empresa y Max Banda y yo era el culpable la gente me veía como el culpable porque me veían siempre haciendo las entrevistas ¿qué pasa? sí tal vez sí tenía un poco de culpa también tal vez por lo que decía tal vez sí pero nunca dejamos la buena amistad yo y yo antes de de comenzar a hacer las entrevistas ya éramos amigos éramos conocidos y el momento difícil y yo me tendió la mano y ni siquiera estábamos bien como medio no estábamos bien ni que el medio y la agrupación es un caso que puedo que puedo citar así del medio ok no es eso bien ¿te atreves a decir quienes se han acercado a ti para tratar de comprarte? no sería ético ¿sabes por qué? porque me quedo muy pequeño y a mí hay personas que me han llamado decirme mira tal músico tiene tal tal problema creyendo que yo le voy a decir yo no no puedo jugar con la vida personal de nadie si tratan de comprarte a ti tratan de comprar tu conciencia ese es un problema personal que esa persona tiene porque eso es soborno y eso es mala educación ¿qué sucede? no sería ético que yo que yo lo diga ok porque es muy pequeño el medio bien entonces aquí no hay dos mil seguidores reales aunque el íntegrano tenga treinta casi por cuarenta no hay dos mil seguidores no hay dos mil seguidores que vayan a una fiesta la música típica aquí 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 en Nueva York no hay que vayan a una fiesta no lo hay yo voy con la siguiente pregunta tú te sientes de una forma u otra que estás desafiando a tus padres con emprender y ser parte de esta empresa ya sabiendo que ellos son parte de lo que es acroarte teniendo su propio canal televisivo etcétera etcétera bueno por eso yo cada vez que llega el tema de acroarte no me pronuncio no puedo porque yo crecí en acroarte desde que tengo uso de razón estoy en acroarte eso ¿qué te digo? no no yo no no puedo nunca nunca me he sentido que lo desafío pero también he sido muy cuidadoso al hablar he tenido que tener mucho cuidado ok entonces tú te sientes que ¿cómo tú crees que se sienten ellos viendo? a mi madre no le gusta mi madre vive atemorizada porque sabe como yo soy lo rebelde que puedo resultar ser ok eh mi padre no se mete mucho pero mi madre es bien bien cuidadosa bien temerosa mira no publique esto no suba esto ella vive pendiente de mí ella vive yo a veces no pongo nada para no preocuparla pues ella se preocupa mucho ella se preocupa desde que ya ve que yo subo una foto y ella está preocupada sí a ella le gusta eso de cuidar mucho la imagen en cambio yo no soy tan que me importa tú has tenido problemas graves debido a eso mismo que tú dices de ser una persona que no te le queda callada a nadie y lo que quiero preguntar es la siguiente a veces hay que quedarse callado claro pero me refiero tú siendo siendo quien tú eres ajá eh te has metido en problemas graves por una respuesta o un post o algo que tú hayas hecho en las redes sí sí muchas veces sí la gente lo coge con uno y eso no tiene su fanática no tiene su fanático eso sucede mucho ¿cómo tú manejas esas situaciones? al principio lo manejaba de manera inmadura respondiendo poniéndome agresivo eh al principio fueron muchos los tropezones que luego después fui madurando y dije yo no espérate seleccioné fui selectivo a la hora de responder dije yo no yo tengo que ver a quién yo lo respondí a quién he borrado eso ok me olvidé de eso ¿cómo es tu relación con tus dos hijos? ah mis hijos eh es bonita es una relación bonita me llevo bien casualmente yo estoy hablando con ellos por cámara van varios años ya sin verlo bueno el grande a Gabriel voy ya para tres años casi cuatro que no lo veo no es fácil pero eh es parte de la vida es parte de sacrificio que hay que que hacer ¿y Diego? Diego a Diego lo vi todo el año pasado estamos bien ¿cómo es la relación que tú llevas con las madres de tus hijos? amistad nos llevamos bien ha sido un proceso no es fácil pero nos llevamos bien podemos decir que sí ¿cómo es esa dinámica tú siendo padre y estando casado hoy en día eh ¿cómo es esa dinámica con tus hijos y tu pareja? eh es buena aunque no es fácil el proceso de adaptación con las madres y eso eh eh al principio complicado luego se van adaptando y hay que crear la relación hay que saber conllevar cada cada uno de los elementos para llegar a un acuerdo general y un engranaje de modo que todo el mundo esté esté no contento pero satisfecho que no es fácil es mucho compromiso bien tú sabes que una de las preguntas que yo dejé para este momento es ¿qué significa tu abuela para ti? mi abuela eh todo mi abuela bueno mi abuela juega un papel de balance en mi vida importante el mayor tiempo de mi vida como joven fue con ella muchas cosas bonitas eso bien sí tú aunque tal vez no lo quieras reconocer eres la cara de típico no sí viejo así de sencillo te gustaría seguir siendo percibido de esa forma no realmente no yo quiero quiero que seamos un grupo quiero que seamos más yo pienso que siendo más la culpa es menor yo pienso que con la entrada de este segmento hoy se espere los muchachos que me acompañan en el radio show ellos están ahí de testigo ellos saben yo siempre se lo he dicho desde cuando estaba Wilmia Coman estaba Masa cuando estaba DJ Polanco cuando estaba Triple X siempre le dije a ellos yo quiero que cada uno de ustedes pueda hacer una entrevista quiero que cada uno de ustedes pueda salir hacia adelante que pueda ser una figura siempre lo he dicho por eso siempre ves que vamos cambiando de personal los que no se adaptan al show a la seriedad a la responsabilidad a lo difícil que es hacer un show pues eso va cambiando y hemos tratado yo he tratado de que de que Yari le he punchado mucho yo he hablado mucho con ella Yari vete hace un recibimiento al aeropuerto recibe al artista no Juan lo que vamos a hacer yo no quiero yo no o sea se atemoricen un poco el mismo Wilmia lo he invitado lo he motivado lo he que te digo yo he tratado de hacer muchas cosas para que entren mas personajes aquí que puedan crear su personaje porque no es fácil no se siente culpable de todo sabes tu o sea todo como que cae sobrearlo 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 algo con lo que he podido llevar un tiempo y eso me gustaría que alguien más pueda también hacerlo o sea que tú tienes otras aspiraciones o sea si claro claro que que visualiza he luchado por salir de Típico G no me han dejado los muchachos lo saben he luchado no he podido dejarlo porque no hay nada todavía no hemos llegado a un balance que pueda ser estable pero lo estamos buscando para poder desarrollar mente ¿qué es lo que exacto? ahí quiero entrar ¿qué es lo que tú quieres desarrollar? es un programa general un programa un radio show general que podamos hablar de todo que podamos hablar de de farándula general yo me siento más cómodo hablando de de temas generales yo en el ámbito de la música típica no puedo saberlo todo nunca he dicho que lo sé todo nunca me he proclamado como que sé por eso hago preguntas siempre hago preguntas he aprendido mucho he errado mucho yo he fallado muchísimas veces me he equivocado muchas veces a veces están hablando de un tema o están tratando algo de la historia yo me quedo en el aire y yo wow pero y trato de como de adentrarme para ser sincero porque no no me no me no me siento cómodo pero pero he logrado manejar todo eso no con conocimiento o sea que tú tú reconoces es un término que Erickson utiliza mucho he logrado manejarlo bien él me dice tú lo manejaste bien o sea tú lo manejaste bien pero no es que está bien tú lo manejaste bien en ese sentido ¿qué tú haces cuando tú no conoces o o o tiene la dicha de entender o saber algo como comunicador siempre hay un escape hay un comentario hay una pregunta hay una una conexión hay una hay un nexo hay un hay una conexión que tú puedes correlacionar un tema con otro hay muchas formas de salir de un tema sin tú tener que dar una explicación ni demostrar que tú sabes ok todo es experiencia eh en comunicación o sea que basada en el equipo si tú tienes a dónde ir un ejemplo si te falta algún tipo de información si si en el equipo ahora si tengo donde ir si ok tenemos tenemos un banco de conocimiento en el equipo que que nos ayuda bastante a veces me paro por una entrevista y si me hacen falta un par de preguntas antes yo programaba las preguntas ya ya ni eso hago solamente programo las que yo no sé no sabes ok así bien mira yo quiero concluir con la próxima pregunta y es cómo tú te has sentido porque la primera vez que yo tengo conociéndote a ti a donde tú me has dado la mayor parte de tu atención sin tener que coger el teléfono hacer una llamada mandar un texto aunque ahora mismo tenga el teléfono en la mano pero explícame cómo tú te has sentido que que te ha venido a mente y a dónde tú ves a típicos en cinco años yo bueno me he sentido bien pero yo pienso que eso va a depender de cómo la música típica trabaja no nosotros claro a nosotros no depende nada nosotros trabajamos en base a lo que lo que los músicos hagan lo que hagan los artistas lo que lo que está sucediendo en el movimiento tratamos de ponerle chispa tratamos de ponerle sazón para que la cosa sea interesante para que la gente se interese en conocer nosotros en ¿qué? cuatro años cuatro años tres años hemos crecido considerablemente muchos líos pero hemos crecido yo pienso que en cinco años seremos una empresa mucho más estable mucho más establecida si el género logra desarrollar y madurar lo que tiene que madurar pero de nosotros no depende eso nosotros ya nuestro trabajo creo que lo hicimos y creo que lo estamos haciendo ya de ahí depende de las agrupaciones y de la conexión que yo tengo con el público y que ellos puedan acaparar más o sea puedan llamar la atención de un público diferente y que pueda crecer el mercado ahí te puedo decir que habrá crecimiento pero aquí nadie va a crecer si si eso no lo se logra si no se logra eso si no siguen más proyectos así como como lo que está sucediendo hoy en día que todo el mundo está grabando temas modernos temas temas que están conectando con el público temas que que son de de muy conocidos en la cultura latina solo así bien bueno señores para mí ha sido más que un placer sentarme bueno el primero que se acuesta aquí en el mueble no no yo puedo cómodo yo puedo cómodo me siento más que honrado gracias gracias con tu participación en lo que es la primera o el primer episodio de la segunda temporada de tipiqueando con Moisés Pérez en psicología si esto no es psicología además yo no estaba yo no sabía que me iban a entrevistar ni yo no sabía que esto iba a suceder me agarraste a mí fuera de base en un momento es que a ti hay que agarrarte así a quemar ropa como tú mismo dices si es cierto porque si si planeamos esto tú siempre me vas a decir ah si pero que vamos a hacerlo otro día porque hoy no puedo siempre se mete algo bueno se va a gozar bien de nuevo ha sido más que un placer cinco views para mí ha sido más que un placer de nuevo hacer un tipiqueando con Moisés Pérez con la figura de de esta magnitud lo que es ah no pero no te ría no te ría es que viejo es que todo está mal es que tú eres la cara de tipiqueo es que no tú oye tú eres mi norte a seguir y por qué porque sí como así o sea claro yo no no me creo eso claro porque yo veo el crecimiento yo en lo personal yo me acuerdo la primera entrevista que yo vi y la comparo con la última que tú hiciste y es increíble 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 el crecimiento o sea o sea que si yo lo noto que no sé nada de locución no sé nada de radio no sé nada de televisión nada si yo lo puedo notar que será una persona profesional y creo que ah bueno por ese lado si hay muchos profesionales que se nos han acercado y me han dicho wow ustedes han evolucionado mira que bien no han elogiado y no hemos sentido bien por eso claro y con eso simplemente te doy gracias gracias por tu tiempo gracias por simplemente regalarme estos minutos aunque han sido medio largo ya pero simplemente gracias hasta aquí tipicando con Moisés Pérez bueno gracias